Solamente quiero que te imagines que de pronto tus piernas empiezan a crecer. Las dos piernas comienzan a crecer de una manera desproporcionada y no entiendes por qué. Imagínate que de repente también aparecen moretes en tus piernas y no sabes por qué te los hiciste, no te golpeaste, todos tus exámenes generales de sangre, de orina están perfectamente bien y aparecen moretes en tus piernas. Imagínate también que de pronto solamente el tacto profundo o el hecho de pellizcar un poco tu piel duele como no te imaginas. De pronto hay días donde estás súper sensible al tacto en tus piernas. Hablo desde cadera hasta tus tobillos. La temporada de calor se vuelve un infierno porque de pronto sientes que tus piernas aumentan de volumen más. No puedes tolerar mucho tiempo estando de pie y mucho tiempo estando sentada porque se hinchan tus piernas y notas evidentemente cómo no te queda después la ropa y los zapatos empiezan a quedarte apretados. Notas que a lo mejor tus familiares, mamá, abuela, tías, tienen una condición similar, son de piernas grandes y tú misma te reconoces como el hecho de haber tenido piernas grandes desde la adolescencia. Vas con un nutriólogo ahora y dices, bueno, entonces voy a intentar bajar de peso. Vas, haces dietas a más no poder, haces dietas de ayuno intermitente, haces dietas de la zona, haces dieta cetogénica, haces dieta convencional y no pasa nada con tus piernas. Puede que bajes un poco de peso, pero tus piernas no cambian su composición corporal. Bueno, entonces ahora vas con un entrenador y dices, quizá me hace falta hacer ejercicio. Comienzas a hacer ejercicio de todo tipo, haces un poco de pesas, de muchísimas repeticiones y poco peso para quemar grasa. No pasa nada con tus piernas. ¿Qué está sucediendo? El entrenador te dice, no, es que tu composición corporal así es, necesitas apretar la dieta, necesitas hacer cardio. Y entonces comienzas a apretar la dieta y hacer más cardio. Haces una hora de cardio, una hora de pesas, haces dieta y tus piernas cambian mínimo. Claro, tu composición corporal general comienza a cambiar, pero no tus piernas. Vas a consulta porque se te hace muy raro todo esto y te dice el doctor, no tienes nada, eres una persona súper sana. Vas con otro médico y vuelve a decirte, bueno, tienes obesidad. Esto es una cosa de composición corporal. No hay nada que se pueda hacer por esto. Vas con otro médico y te dice, no, bueno, es que tus piernas así son, son piernas gordas, no pasa nada. Así se van a quedar y no hay nada que puedas hacer por ellas. ¿Pero qué crees? Ni siquiera estás gorda. Eres una persona estrecha desde tu tórax, eres una persona delgada en general. Vas a otro médico, vas a otro especialista y te dice ahora, no, yo creo que esto es un problema circulatorio. Comienza a darte diuréticos, comienza a darte venotónicos. Pero no cambia nada, no cambia nada en tus piernas. Vas con otro especialista también en cirugía vascular o ongiología y te dice, no, esto no es algo venoso, esto es algo linfático. Tú lo que tienes es linfedema y te vamos a mandar a hacer drenaje linfático y a que te pongas unas medias. Vas entonces en donde te dicen que te van a dar drenaje linfático y vas a 20 sesiones de drenaje linfático y no hay cambios. Estas unas medias que ni siquiera te quedan y notas que empeoren algunos puntos de tus piernas eso. Comienzan a utilizar otro tipo de cosas como ultrasonido, ondas de choque, electroestimulación para hacer que reduzca el volumen de tus piernas y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues esta es la historia de muchas pacientes que sufren de lipedema. El lipedema es básicamente una enfermedad inflamatoria que afecta la deposición de tejido graso en las piernas principalmente y ocurre prácticamente en 99% de los casos en mujeres. No se tiene conocimiento de las causas definitivas, pero se entiende que hay componentes hormonales de por medio, se entiende que hay componentes genéticos de por medio y se entiende que hay componentes inflamatorios de bajo grado de por medio. Y no es que no haya nada que hacer al respecto, sino que no se conoce una cura hasta el momento que pueda actuar sobre la patología o sobre las hipótesis fisiopatológicas que causan esta enfermedad. Esta enfermedad fue escrita desde los 40 por Heinz y sin embargo hasta 2018 se consideró incluirse en el catálogo de las enfermedades de la OMS. El lipedema tiene distintos tipos de manifestaciones, no son iguales en todas las mujeres. Como bien puede afectar solamente a nivel de las caderas, puede afectar a caderas hasta rodillas, desde caderas hasta tobillos e incluso en algunas pacientes brazos. Hay varios tipos de lipedema, pero todos tienen en común eso que te estoy platicando. ¿Qué pasa después? El paciente no sabe nada de esta situación y comienza a caer en depresión, porque en realidad está pasando por una situación que es constante, está pasando por una situación que afecta su calidad de vida y que no entiende. Entonces, ¿qué carajo se hace con el lipedema? Dependiendo la evolución del mismo, dependiendo la progresión del mismo, porque en algunos casos son enfermedades que progresan y en otros son enfermedades de manifestación estática. Cuando el lipedema progresa mucho puede llegar a afectar al sistema linfático o si hay un sistema linfático de antemano deficiente va a comenzar a comportarse como linfedema. Y entonces ya tenemos un lipo linfedema o linfedema asociado a lipedema, que pueden coexistir y tener manifestaciones distintas y causar otro tipo de problemas más complejos, más limitantes y que su rehabilitación y tratamiento va a costar más trabajo. Por eso es importante definir de qué se trata y atender a tiempo al paciente, evitando el transcurso de la enfermedad y el empeoramiento de la misma. Lo mejor que se tiene hasta el momento para este tipo de pacientes es que en caso de que presenten linfostasis o hinchazón adicional a la deposición de tejido graso en sus extremidades, necesitan terapia compresiva y ejercicio especializado para reducir ese volumen exacerbado. Después se necesita terapia compresiva para limitar la progresión de volumen del lipedema, tanto asociado a linfostasis como asociado a deposición de tejido graso. Y para muchos casos una solución pues no definitiva porque no es una cura definitiva, sino una solución que revierte en gran medida la evolución del lipedema. En muchos casos, no en todos lamentablemente, es una técnica quirúrgica que debe de realizar un cirujano plástico certificado y bien capacitado para desempeñar este tipo de procedimiento. Es la lipoaspiración selectiva de linfopreservación, es decir, mapean dónde están los vasos linfáticos de ese paciente y evitan que durante la cirugía se vayan a dañar. Con otra técnica añadida que se llama Water Assisted Liposuction, liposucción asistida por agua, no la liposucción clásica tumescente. Entonces, cuando sepas que has pasado por datos parecidos a este, hay probabilidades de que haya lipedema. Se necesita una evaluación exhaustiva para saber si perteneces a ese grupo de pacientes. Si eres fisioterapeuta, hay cosas específicas que se pueden hacer con ciertas limitantes y con ciertos beneficios, con cierta utilidad. Y si eres médico, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no van a servir para el lipedema. Los invito a leer el consenso internacional del lipedema publicado en 2018 y actualizado en 2019, en donde se tiene a las asociaciones involucradas desde medicina estética, plástica y terapia física y cirugía vascular y flebología y linfología de España, en donde se llega a un consenso, un acuerdo para entender mejor esta enfermedad y dar las guías de tratamiento y guías de evaluación más apropiadas para este grupo de pacientes. Eso, amigos, espero que haya quedado claro desde un punto de vista un poquito más profesional lo que es el lipedema y lo que se puede hacer o las cosas que giran en torno a esto. Saludos.